Un reverse split es el proceso que tienen las empresas de incrementar el precio de sus acciones mediante la reducción proporcional del número de acciones en circulación. Por ejemplo, si poseemos 20 acciones de la empresa XYZ y el precio de cotización de las acciones es de 2 dólares, si la empresa decide realizar un reverse split de 1 por 5, entonces pasaríamos a tener 4 acciones con precio de 10 dólares. Evidentemente, y al igual que pasa con un split, el porcentaje de propiedad que mantendríamos de la empresa XYZ sería el mismo que antes del reverse split, ya que si suponemos que la empresa tenía en total 10.000 acciones en circulación antes del reverse split, después tendría 2.000 acciones en circulación. Una razón por la que una empresa puede enterarse al hacer un reverse split es evitar que sus acciones sean excluidas de una bolsa que tenga establecido un precio mínimo a partir del cual el precio por acción no puede caer. Además, una empresa puede realizar un reverse split con la idea de mejorar su imagen, ya que si el precio de sus acciones es muy bajo, se podría considerar que a la empresa no le va muy bien y que esas acciones tienen un riesgo alto. El recurso del negocio orgod. El recurso del negocio El recurso del negocio